¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En la provincia de Guaura, San Vicente y Lunahuaná, en la provincia de Cañete. ¡Vamos allá! Me gustaría agradecer al presidente general, al señor Néstor Chuy, a nuestro alcalde, al señor Beto Garra, y a todos sus colaboradores que están atrás de ellos. En realidad es un gran equipo que se ha conformado. Y, en la provincia, aplaudimos ese apoyo que está vinagre desde el comienzo de su gestión. Y, por lo tanto, estamos muy agradecidos con la región y con la ciudad de Cañete. En la plazuela Andrés de los Reyes Betrón, en Huacho, nuestro presidente regional, Nelson Chuy Mejía, junto con el alcalde provincial de Guaura, Humberto Barba, el alcalde distrital de Leóncio Prado, Valentín Torres, y el presidente de Aproich, Víctor Montragón, dieron apertura a la festividad que presentó bailes de marinera, caballos de paso, la música criolla con el talentoso imitador del sambo cabero, Juan Barbieri, y un variado repertorio musical con redombrados artistas de la localidad. ¡Acompañamos con las palmas! Realmente, nosotros somos un departamento privilegiado, porque, como mencioné, estamos dentro de los cinco departamentos que tenemos dentro de la región. Pero recuerdo que cuando asumimos la gestión anterior, solamente se producía pisco en Cañete. Las demás provincias, prácticamente, se producen en Guaura y Ibarra. Y decidimos apoyar a Huacho al norte, para que también se produza pisco en el norte, y ahora se produce en Guaura y Ibarra. Somos una región que sigue siendo bien el norte y sur, pero el pisco, que es uno de los productos de la fecha de la área, ha logrado que, el día de hoy, por ejemplo, se esté presentando el día de precozado en San Vicente de Cañete y en Guaura, conjuntamente como Guaura. Acompañado también del Gerente Regional de Desarrollo Económico, Dr. Luis Castillo Folo, el Director Regional de Turismo Lic. Wilber Trujillano Alcalá, y el titular de la producción César Zapata Bellón, recorrió los diferentes stands, para degustar de la majestuosidad de nuestro cóctel declarado Patrimonio Cultural. La población y turistas saborearon el exquisito pisco sour, preparado por los expertos barman, quedando encantados por la mezcla de aromas y sabores que destila esta bebida emblema del Perú. Me encantan los piscos de Guaura, tienen excelentes uvas, pero además les sobra amor y pasión por el pisco y por el Perú. Así que, salud. ¡Gracias!